Hola, soy Marvilán y bienvenidos a este canal llamado Meditando con Marvilán. Realmente fue ideado como un espacio para que medites conmigo. En este canal quiero realmente compartir contigo todas esas meditaciones que sé que te van a ayudar de manera significativa. Para mí, entender lo que fue la meditación y hacer cambios en mi cuerpo fue muy importante, porque una vez que yo comencé a meditar y usar algunas otras técnicas comencé a observar la mejoría en mi cuerpo llevándome a ese estado total y pleno de salud y mi curiosidad científica me llevó a investigar que realmente qué había pasado conmigo a la medida que yo meditaba y eso me llevó a entender los beneficios que tiene la meditación primero ante el cerebro y luego todas las reacciones bioquímicas, químicas y biológicas que ocurren basado en principios en la meditación. Entonces, sencillamente te invito a que compartas conmigo esas meditaciones que sé que te ayudarán porque trabajarán algún aspecto en tu vida. Compartiré contigo meditaciones que te llevarán a equilibrar la energía de tu cuerpo, a trabajar tus relaciones, a trabajar tus emociones, inclusive tu prosperidad. Espero entonces que me acompañes a lo largo de todo este tiempo en mi canal pero para ello es importante y necesario que te suscribas al canal y que también que le des a la campanita porque día a día estaré subiendo meditaciones, en principio todos los días iré cada semana pero al estar atento a estas meditaciones te harán ver realmente qué meditaciones van más contigo o cuál necesitas en ese momento. Hay meditaciones que usarás todos los días, otra cada dos días, pero necesitarás realmente identificar que quieres trabajar en ti. Te invito entonces a seguirme y que me permitas a mí acompañarte todos los días. Un fuerte abrazo y ya lo sabe que desde la distancia pero muy cerquita de mi corazón te mando un fuerte abrazo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.